Con el médico nutricionista Dr. Mauricio Arguello hablamos de las ventajas de la alimentación saludable y esto nos dijo. ¿A qué me refiero a hábitos saludables? Comer sano, lo justo como habíamos dicho, implementar más frutas, más verduras, carnes magras, cuánto de frutas y cinco porciones de fruta por día es lo recomendable, que sean de todos los colores en variedad, cuanto más variada mejor. Lo mismo los vegetales, los vegetales cinco, vegetales de diferentes colores, cuanto más colores y variedad tenga la ensalada o ya sea la ensalada dulce o la ensalada salada es mejor. ¿Cuatro o seis comidas al día? Bueno, lo fundamental es hacer las cuatro comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena en horario flexible que pueda en este caso la persona con las colaciones que no son obligatorias sino que son justamente tentempies que me ayudan a poder llegar al almuerzo y a la cena tranquilos diríamos y no con hambre. ¿Qué pasa cuando el día del permitido hacemos un atracón? Bueno, es fundamental el atracón. El atracón es un trastorno de la conducta alimentaria que se manifiesta cuando comemos en exceso, como decís, sí, comemos en exceso en un periodo corto de tiempo, ¿sí? ¿Cuál es lo que desencadena esto? Esto es lo que desencadena son las emociones, ¿sí? Un fallecimiento de un ser querido, sí, alguna enfermedad, algún problema de salud de alguien, situaciones de la vida, situaciones límites que llevan al atracón, ¿sí? ¿De qué manera podemos resolver esto? Bueno, en primer lugar no hacer dieta sino tratar de controlarse en las comidas y después de un atracón, una vez, como decís, un permitido, tratar de revertir esa situación al otro día, comer lo más sano posible, desintoxicar el organismo. Justamente hay un plan que brindo en mi consultorio que es un plan desintoxicante que en estos casos ayuda a poder prevenir o a poder justamente tratar este tipo de trastorno alimentario. Y sobre todo acompañar con una buena actividad física. Bueno, fundamental la actividad física es complementario justamente a la comida, ¿sí? A lo que comemos. Todo lo que comemos se tiene que gastar de alguna manera, ¿sí? Fundamental la actividad física, pero una actividad física que sea 30 minutos mínimo diario que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud todos los días, ¿sí? De lunes a viernes. Y bueno, si por ahí están muy jodidos en el tema horario, bueno, tres veces en la semana, pero tratar de hacer el intento y empezar por lo menos 20 minutos y de ahí en adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.